¡Vamos! ¡Vamos! Dime lo que me echan, ¿no? Calcutrero, mira La derecha Me conformo a tus besares, tus labios y estaré en tus brazos en la intimidad No te pido más 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 ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Espectacular! ¡Mientele! ¡Ey! ¡Me di onda! Ahí ya están. Llegaron los patos. Pero mire que el grupo grande no se atreve todavía. A bajar. Ahí. Solo una. Vamos a dispararle su. Ya tiene tirón de cámara. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Qué lindas que se ven! El sol se ven bella. Ahí vienen, ahí vienen. Están dando la ronda. Los paticos habitan ahí. Los pobres bufalitos están allá impavidos. Están así. Espera un rato, gordo. No dejes que se vayan medio acercando. Esperemos un rato largo. Despacio, gordo. Deja que ya llegan. Un rato largo. Ahí vienen. A. 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 ¿Qué a Tutu? Me miraba así ¿Cómo, mete? Así, me miraba cuando de pronto se me hizo así Le dio la vuelta y salió para allá ¡Ay, mete! ¿Y le dio Tutu? ¿Y cómo le hizo el corazón? Así, Tutu, Tutu, Tutu ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Me hacía! ¡Uy! No, 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 no ¿Quiere que le diga cómo baila? A ver, préstamela esta Chicho, baila, baila así Baila ¡Ya, płúys! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Muy, pum, pum! ¡Saya, ag Canada! ¡Saya, ag Me acuerdo de las fiestas en la casa, me ponía por la escalera, me sentaba a verlos bailar. Y esta con ganas de... Ay no, era tan solcito. Ay no, era tan solcito. Era más nada yo estaba a bailar. Mucho de él le podía poner un traje para que quiera el piso. Muy bien. Yo decía, ¿será que es un piso? ¿Eres como bailar? Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El despertar ganadero Se están levantando los animalitos Sí Por fue gallo abre los ojos Y se toma un cigarrillo Sí, ya está Y ve el caminado El caminado de ese pollo de allá Tan chistoso, miren Para no mojarse las patas Oye, están apretujadas las niñas Sí, están muy apretadas, nenetas Están muy apretujadas Para que no le vayan a mamar a las A las búfalas, Marta Ella viene a ordeñar Pero el teléfono Gordo No me echaste el no piqué No, aquí no pasa nada todavía Allá viene una corriendo Vienen por allá atrás Aquí, aquí Aquí ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Rascame! ¡Gordo! 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 Ya quiere cambiar ¿Puedes cambiar? De lado ¿Si ves como las van? Tiene una sangre Cámbiala de lado Gustavo, para que no la acostumbre de un solo lado Es que, ¿sabe por qué no lo hago? Porque es que se lo pusieron mal No, tú tú ya me lo bajo, porque si lo pongo para la de allá, la pelo Si, te atrevesado el cable Jóganlo en la mitad Apáselo por aquí por medio No, no, esta tarde yo le puedo dar maíz Claro Bueno Aja Ella tiene que aprender Y no me la ande al trote Este derraco si les fascina Tan, tan, tan No es la hora de ponerlas al trote Es como la mía Vamos a ir al ladito ese de ahí y nos devolver Ya llegó allá, ya está cansada Ya está cansada No, pero tiene que ir, porque imagínese Vamos hasta ver Así esté cansada hay que obligarla Ya está